de Solo Escucha. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Mi nombre es Luis Ortega, Channel Manager de Ubiqui Latinoamérica. Les doy nuevamente la bienvenida a este seminario de la parte de configuraciones de Unify. Hoy día tenemos la parte 2 en las configuraciones. Me está acompañando también Jeffrey de Incomex, que es nuestro Product Manager en la parte de training, en la parte de preventas. Jeffrey, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Buenos días a todos. Como menciona Luis, mi nombre es Jeffrey Campos. Estoy basado en Costa Rica. Bienvenidos al segundo día de entrenamiento, porque es un entrenamiento bastante interesante que les va a servir a todos. Bueno, Luis, podemos comenzar y que disfruten el evento. Perfecto. Bueno, al igual que habíamos hablado el día de ayer, este es un seminario orientado mucho a la parte técnica. Básicamente, cómo hacer configuraciones a nivel de Unify, que es nuestra solución unificada para redes empresariales. El día de hoy, en esta demostración, estoy agregando, bueno, unos hardwares y removiendo otros que no los vamos a usar, pero tenemos más equipos inalámbricos justamente para hacer una configuración de una red inalámbrica tipo Mesh, para ver cómo funciona el tema del salto inalámbrico. Vamos a ver el tema de usar el app de Unify. Vamos a revisar cuáles son las opciones que tenemos en el app. Por eso yo voy a compartirles parte de ello. Vamos a hacer una adopción en capa 3 a través de un controlador, digamos, de un servidor remoto que también tengo yo en mi laboratorio. Y, efectivamente, vamos a ver el tema de escaneo RF en los radios, cómo se aplica esto, cómo interpretarlo. Muchas personas nos consultan cómo entender la información de RF que el equipo tiene. Vamos a ver dónde se puede configurar el mínimo nivel de señal para que los clientes, pues, se puedan conectar a una red que siempre nos preguntan si queremos forzar que los clientes sean expulsados porque están conectados con muy bajos niveles de señal y eso afecta. Vamos a ver el tema, como les dije, repetidor a nivel de Mesh. Vamos a ver el tema de Band Steering. Bueno, las últimas dos opciones que es Band Steering y Air Time Fairness, no podemos hacer un laboratorio como tal, pero voy a explicar exactamente cómo se configuran y dónde están estas opciones de configuración en el software, ¿no? Igual, bueno, hay un laboratorio que quería hacer, pero todavía no está activo en la última versión oficial, que es la asignación de VLANs a nivel de los puertos de la CENGOL. Pero, bueno, ya en una próxima charla lo podemos trabajar. Igual iremos agregando algunas nuevas opciones que nosotros tenemos, ¿no? Nos están consultando mucho por el tema de material. Efectivamente, yo sé que Incomer lo va a compartir. Creo que les va a enviar por correo. Si no me equivoco, lo deberían hacer el día de hoy, lo que es el material de ayer. Bueno, y el material de hoy día creo que sería para el lunes o martes a más tardar. Igual, Jeffrey va a estar acompañándome en las preguntas y les podría ir aclarando este tema a todos. No hay problema. Gracias. Bueno, continuando con la explicación, el diagrama de laboratorio, muy parecido al día de ayer. Igual con el Mini Cloud Key, exactamente con la misma configuración que nos quedamos ayer. Switches, routers, mi laptop, estamos prácticamente en la misma. Simplemente que ahora he agregado dos access points más, bueno, tres access points más en la parte inalámbrica. Justamente los tengo conectados temporalmente, como dice ahí el puerto 5, 9 y 11, ya que estos access points adicionales luego los vamos a configurar como repetidores inalámbricos. Entonces, evidentemente, los vamos a poner de modo wireless para que puedan transmitir. perfecto. Entonces, estos son los equipos. Ahí los tengo directamente también conmigo. Todo el hardware, este es como si tuviéramos una configuración real, real al 100%, así que vamos a ver ahí toda la parte de configuración que nosotros vamos a aplicar. Listo. Entonces, vamos comenzando con nuestra primera parte del laboratorio. Lo primero que vamos a hacer hoy día es explicar cómo funciona el app directamente. Antes de explicarles cómo funciona el app, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros tenemos o hicimos el día de ayer. Voy a cerrar nuevamente esta ventana. El día de ayer nosotros justamente mostramos que el controlador se puede registrar o autorregistrar a nivel del sistema de cloud de Unify. Efectivamente, el día de ayer vimos esta parte del laboratorio e inclusive podemos tener acceso directo gracias al sistema de cloud de Unify. Recuerden que el sistema de cloud no es que la información esté en la nube, simplemente es que usamos la nube para tener un acceso triangulado contra nuestros controladores y de esa manera poder ver la información. En los dispositivos tengo exactamente los mismos dispositivos que tuvimos el día de ayer y he agregado tres equipos más que están pendientes de adoptar. Los vamos a adoptar en el momento que sea correspondiente justamente para ese laboratorio. entonces ahí podemos trabajar con esta información. De todas maneras, el único equipo que voy a eliminar ahorita para un tema de la opción por capa 3 va a ser este access point que es el ingol. Lo voy a justamente olvidar para ir ganando un poco de tiempo. Listo. Y tenemos los demás equipos que ya están justamente en la opción de pendiente adoptar y los otros que están ya en producción en sí. Perfecto. Entonces tenemos ahí toda la red exactamente como estaba y tenemos bueno ya el acceso triangulado. Lo que voy a hacer ahora es compartir justamente mi pantalla del móvil para poder visualizar justamente el tema de el tema del app que vamos a ver justamente esa primera opción. Listo. Entonces ya tienen ustedes ahí en pantalla lo que viene a ser justamente mi móvil yo quiero revisar que primero esté conectado a la parte de Wi-Fi como pueden observar ya estoy conectado a la red de Wi-Fi me he conectado con el perfil justamente usuarios para que tenga digamos facilidad de comunicación con los equipos porque si me conecto como invitado solamente podría salir internet. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectarnos a través del app. Para esto Ubiquiti tiene bueno varios apps dependiendo justamente del tipo de de servicio que nosotros vamos a trabajar. En este caso utilizo la de Unify. Cuando utilizo la de Unify yo previamente ya me he registrado con mi usuario y password del foro simplemente me pide la huella acá para confirmar de que soy yo y ya tienen algunos servidores que ven en la parte superior que estaban ya configurados pues ahí está trayendo la información y efectivamente me he conectado contra los servidores que yo tengo disponible. Bueno aquí hay un servidor que lo tengo ahorita offline entonces tengo los servidores disponibles exactamente los mismos que tenemos en nuestro portal excepto el de demo que solamente se puede ver por acá. Recuerden que tenemos un controlador demo esto lo pueden ustedes utilizar en cualquier momento la dirección es demo.uvnt.com y este es un controlador demostrativo no les permite hacer cambios de configuración pero les permite justamente conocer exactamente cómo es el controlador en sí. Entonces ustedes pueden justamente entrar si no aparece en la barra de repente tienen que refrescar el navegador y ahí está y efectivamente les va a mostrar la información correspondiente justamente a un controlador de ejemplo. Entonces ya hemos visto que nos podemos nosotros conectar entonces vamos a hacer justamente la conexión selecciono mi servidor al cual yo me quiero conectar y obviamente ya me he conectado acá puedo observar algunos detalles interesantes me muestra la cantidad de equipos hay unos equipos pendientes de adoptar que efectivamente ya los tengo ahí el tráfico en subida el tráfico de bajada que fluye en la interfaz el tiempo del uptime y si tuviera más empresas en la parte de sitios podría verlas o agregar más empresas ¿no? Inclusive vamos a una prueba local si yo le doy por ejemplo acá agregar una empresa que se llamaría test vamos a ponerle test 1 y le doy crear a esta empresa y yo me voy por ejemplo contra mi controlador vamos a ver dónde está mi controlador porque esto es prácticamente en tiempo real acá yo despliego 1 y miren ya aparece la opción de test 1 en el controlador que yo estoy configurando de parte gráfica así que esto es exactamente en tiempo real es una transmisión constante perfecto entonces ahí tenemos los sitios en este caso estoy en el sitio por defecto podemos por ejemplo ver acá algunas informaciones adicionales como los tipos de dispositivos que nosotros tenemos usuarios alámbricos inalámbricos etcétera en la parte de devices o dispositivos nosotros podemos visualizar exactamente cuáles son los equipos y no solamente visualizarlos también podríamos configurarlos por ejemplo si yo quisiera cambiar la frecuencia de alguno de los access points simplemente lo selecciono puedo ver acá el detalle que el access point tiene su IP su nombre su MAC consumo de recursos radios en la parte de 2 GHz radios en la parte de 5 GHz usuarios localizar reiniciar lo puedo al equipo le puedo dar configurar y justamente ya ahí me permitiría que a nivel de digamos la parte de radio inalámbrica yo justamente pueda seleccionar la potencia de transmisión estas son las potencias donde tenemos las frecuencias un segundo creo que estamos en grupos inalámbricos estos son el alias la configuración creo que tenemos justamente esto está antes en la parte de donde tenemos las frecuencias creo que me confundí esto están no es el puerto que están conectados radios no entonces acá en configurar radios la potencia está acá definida ah el canal perdón estaba del lado izquierdo se me había pasado entonces ahí podemos ver justamente los canales o las frecuencias que nosotros podemos seleccionar bueno hasta ancho canal de 80 en la familia se recomienda no más de 40 porque recuerdan el tema de la interferencia a veces nos puede afectar y ahí también en 2 GHz correcto ahí estaba la frecuencia yo me estaba justamente confundiendo un poco acerca de ello entonces ahí podemos hacer los cambios de frecuencia podemos olvidar el equipo podemos deshabilitarlo podemos moverlo inclusive a la siguiente empresa podemos hacer configuraciones personalizadas perdón configuraciones personalizadas en el equipo podemos también hacer lo mismo con cualquiera de los switches en este caso tengo el switch de core me preguntan si podría cambiar la configuración de un puerto determinado por ejemplo selecciono un puerto y le doy configurar y obviamente puedo cambiar la red que tenga por ejemplo la pondría como la de que es de puerto de los invitados lo pondría como usuarios perfecto guardo cambios y automáticamente ya la red asignada al puerto sería la de usuarios entonces puedo ver la temperatura ahí del equipo puedo ver información de los ventiladores en la categoría 1 o sea no está haciendo mucho esfuerzo no hay mucha temperatura porque el consumo de PoE sigue siendo bastante bajo la carga todo lo vamos nosotros visualizando el estado de los interfaces en sí y la parte de configuración del switch que sería ya inclusive crear algún segmento de red adicional lo podemos hacer directamente también se puede trabajar todo esto entonces son muchas opciones que nosotros tenemos para configuración router switch y los diversos access points tenemos la parte de clientes que nos muestra información detallada por clientes inalámbricos o clientes alámbricos por ejemplo vamos a ir inalámbricamente puedo ver acá el estado de mi teléfono puedo ver por ejemplo sus estadísticas a nivel de señal niveles de tasas de datos modos de ahorro de energía paquetes de transferencia y podría configurar el dispositivo inclusive para asignarle alguna IP estática si yo quisiera podemos digamos asignarle su grupo de velocidad o digamos cambiar el nombre o el alias del producto podemos ver también el contenido de tráfico que estoy generando en este momento y lo podemos revisar ahí directamente lo que nos va mostrando lo mismo ocurre para los equipos alámbricos algunas veces me consultan por qué algunos íconos aparecen de color verde y otros de color naranja por ejemplo como la cámara o directamente el motivo por el cual aparece color naranja es que justamente la capacidad de comunicación es fase Ethernet entonces por ese motivo nos indica que la capacidad es inferior todos los que tienen digamos el dato de la identificación de la parte LAN de color verde es porque son gigabit en la parte wireless también aparecería justamente esa diferencia para saber cuáles tienen más capacidad luego tenemos la parte analítica un poco reportes de consumos que hemos tenido por access point o punto de acceso información del cliente más activo generación de tráfico entre otros y luego tenemos en tráfico mismo lo que sería la analítica directamente de tráfico nosotros lo podemos visualizar ahí en tiempo real cuáles las diversas informaciones que tenemos la parte del app que estamos manejando de productos que se está consumiendo más cuáles son sus servicios y efectivamente cuáles son los usuarios que en este momento están teniendo un mayor consumo del tráfico de red en sí entonces esto nosotros lo podemos visualizar directamente también tenemos la parte justamente de reportes avanzados en esta parte hay otras funciones como el menú completo de configuraciones tenemos ahí bastantes opciones para poder manejar ya la parte de settings o configuraciones del controlador tenemos algunas herramientas nuevas y esta es una de ellas muy interesante eso me permite hacer a mí una prueba local de capacidad ahí me dice o me indica contra qué access point estoy conectado por ejemplo contra el app corporativo y si genero acá una tasa de transferencia comienzo a verificar cuál es la capacidad de descarga que yo puedo obtener justamente a nivel real de tasa de transferencia en este caso es justamente la velocidad con la cual yo estoy conectado y puedo visualizar cuál es la capacidad que tengo yo de descarga cuál es la capacidad que tengo de subida en este caso un promedio de descarga de 200 megas y verificamos nuestra capacidad de subida que la tenemos casi por ejemplo en 230 más o menos un poquito más 240 siempre la capacidad de subida es más alta en Ubiquiti eso se van a dar cuenta eso ocurre gracias a que los radios tienen muy buen sistema de filtro de RF inclusive 270 275 me marca de capacidad esto es cada tasa de datos real ¿por qué tenemos más capacidad de subida? me preguntan algunos usuarios siempre la ventaja es que los radios de Ubiquiti tienen un sistema de filtro de ruido bastante alto bastante efectivo en la vida real y eso me permite obtener más capacidad del teléfono a la P pero ¿por qué la P al teléfono pierdo? ¿por qué hay 200 megas y 270? porque el teléfono usualmente no tiene filtros RF muy avanzados y a veces puede presentar o puede mostrar digamos este problema de estabilidad de digamos de pérdida de megabits abajo podemos ver nuestras tasas de transferencia por ejemplo nuestra recepción inclusive es de tasa mayor como la pueden observar ahí y nuestra transmisión la tenemos en 300 lo podemos volver a repetir para volver a simular exactamente cuáles serían las capacidades que podemos manejar entonces esta herramienta genera una prueba de tasa de transferencia local muy fácil de usar como se dan cuenta y nos permite evidentemente ver cuál es el rendimiento que podríamos esperar del punto de acceso evidentemente según las circunstancias del escenario recuerden que no solamente es que el equipo esté en un lugar bien instalado sino que la frecuencia en la cual estamos trabajando pues esté libre de interferencia ya que efectivamente tener la interferencia nos podría afectar en este caso basta que solamente la PC Ubiquiti para que esta herramienta pueda funcionar el switch me están preguntando por ahí creo consultando podría ser otra marca no hay ningún problema pero efectivamente si quieres tener todos los reportes completos inclusive en el app mismo para poder visualizar la solución pues si recomendamos que tengamos la solución completa eso nos permitiría obviamente tener justamente un panorama mucho más claro a nivel de toda la solución en sí entonces esto es el app bastante sencillo de trabajar fácil dinámico si ustedes quieren regresar a ver otro controlador en la parte superior en derecha simplemente le damos en controllers y regreso a los controladores y podría conectarme contra otro controlador que esté de forma remota inclusive que este es mi controlador que voy a usar en la adopción capa 3 es un controlador que no tiene IP pública tiene cuenta dinámica y ahí me estoy conectando por ejemplo de manera también muy sencilla simplemente ya lo tenía yo preanexado bueno está tomando un poco más de tiempo es una red un poquito grande y tiene que traer toda la información correspondiente ahí está trayendo la información bueno falta todavía que nos traiga la información de los dispositivos pero ya está llegando ahí perfecto tenemos una red de 93 usuarios y acá en la parte de sitios pues efectivamente tenemos diversas empresas y acá tengo el sitio de pruebas que voy a usar para la adopción de capa 3 bueno ahorita todavía no hay ningún equipo pero podemos ver que nos podemos conectar de una manera muy rápida fácil sencilla contra los diversos falta que nos cargue la lista justamente de dispositivos entonces nos puede mostrar con una manera bastante rápida como les digo fácil la información de los diversos dispositivos que nosotros tenemos en la arquitectura inclusive acá tenemos un switch de 16 bocas de 10 gigas es un switch de alta capacidad ahí bueno también lo tiene incorporado perfecto entonces este es justamente el diseño del app que nosotros podemos trabajar básicamente una herramienta para los técnicos también la puede usar el usuario final pero principalmente fue desarrollada para las personas de soporte para que de una manera bastante rápida fácil y dinámica podamos ayudar a los clientes en caso que tengan ellos cualquier tipo de inconveniente entonces en esta parte del software hemos visto cómo ingresar al app ustedes también en el app me olvidé de mencionarlo pero si quisieran solamente ingresar escribiendo la IP la pueden hacer en las opciones que tenemos acá ingresan solamente la IP el usuario y el password y se pueden conectar como de forma manual sin necesidad de usar el sistema cloud hay unos clientes que me dicen yo tengo el controlador con IP pública pero quiero usar mi IP pública o quiero usar mi cuenta dinámica de conexión no hay ningún problema se dan cuenta pueden poner la IP o una URL sin ningún inconveniente y se podrían conectar fácilmente en la plataforma opciones de configuración de los dispositivos es justamente lo que hemos visto en el app y el tema de las pruebas a nivel de configuración por capa 3 perdón a nivel de configuración en la parte de tasa de transferencia pruebas de capacidad real ya lo hemos visto y vamos a continuar con el punto número 2 que sería la parte de adopción de capa 3 evidentemente este access point o APS involved ya lo había eliminado justamente al momento de la charla y vamos a agregarlo a un servidor remoto a través del sistema de unifyvnt.com y vamos a confirmar la administración remota perfecto para esto regreso al sistema del portal y voy a abrir la conexión contra el otro controlador en la parte de sitio de pruebas y voy a mostrar que no tenemos ningún equipo acá lo tengo por ejemplo el assign wall que está pendiente de adoptar porque está por defecto acá está el otro controlador lo vamos a poner justamente acá esta última ventana de demo el portal ya está acá no tenemos ningún equipo como pueden observar la dirección sigue siendo a través de unifyvnt.com es un controlador remoto no lo tengo localmente en la red entonces lo que voy a hacer es enviar el equipo como lo envío desde la red local que yo estoy contra esta red remota que hemos visto para eso tenemos acá una herramienta que se llama dispositivos que se encarga de buscar localmente los diversos dispositivos que están pendientes de configuración acá lo encontró al uap assign wall le damos a adoptar y aparece justamente una ventana vamos a expandir detalles un poco más grandes para poder ver la información bueno nos dice contra qué controlador lo queremos enviar bueno en este caso contra el remoto cómo se llama el sitio dentro del controlador por ejemplo sitio de pruebas o la empresa de pruebas esta es la dirección IP del equipo el usuario por defecto bueno acá me lo sobreescribe el navegador pero está mal es vnt vnt porque el equipo está totalmente por defecto el url de información sale como la IP privada ese es un detalle que está mal configurado en el controlador pero tenemos que corregir o lo podemos corregir acá fácilmente escribiendo la url de digamos de la IP dinámica revisamos en este caso es data zoom punto din dns punto 0g perfecto ahí está y le vamos a dar a optar pero miren algo importante hay un puerto que el sistema utiliza que tiene que estar abierto en el router de destino para poder llegar al controlador eso significa que en el router de destino el puerto 8080 está forwardeado internamente contra el controlador si yo le doy click en adoptar efectivamente esto va a forzar que el equipo sincronice contra el controlador y obviamente fue adoptado exitosamente vamos a confirmarlo me conecto al controlador remoto y ahí está provisionándolo entonces ya lo he enviado el equipo prácticamente al controlador ¿cómo funciona la comunicación entre dispositivos y controller? los dispositivos siempre buscan al controlador cuando están sin configuración haces un broadcast por eso es que nos aparece pendiente de adoptar porque el equipo al generar broadcast lo podemos ver en la red local pero cuando queremos hacer capa 3 esta es la forma más sencilla de poder trabajar quiero explicarles por qué es esto posible el controlador está ubicado en la red principal y obviamente este es el router de la red principal acá en este router tengo yo un forwardeo de puertos para que esto sea posible principalmente el puerto 8080 entonces el puerto 8080 que es el puerto de información que es el puerto externo al cual yo apunte está redirigido al mismo 8080 y acá está la IP y el local del controlador entonces efectivamente podemos trabajar de esta manera muy sencilla muy fácil muy práctica este tipo de arquitectura sin ningún inconveniente entonces ahí podemos ver diversos puertos que se pueden forwardear hay otros según los accesos que se quieran manejar pero para una adopción capa 3 básicamente el 8080 es el prioritario y con eso ya tenemos el equipo reportando a nuestro sitio de prueba remoto en otro controlador como pueden observar la adopción por capa 3 es bastante sencilla simplemente que tenemos que tener esa información a la mano acá todavía sigue figurando el UAP a Saint Wall ¿por qué? porque hace un momento digamos que vimos el broadcast pero aproximadamente en un minuto más o dos minutos esta información del AP desaparecería si ahorita lo intento adoptar me va a arrojar un error porque ya el controlador perdón ya el AP está anexado contra otro controlador perfecto vamos a hacer voy a activar justamente el escaneo en el UAP AC HD que es nuestro punto 3 y mientras lo dejo al equipo escaneando vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas que he visto algunas que han formulado Jeffrey me va a ayudar entonces vamos primero activando el RF para ganar un poco de tiempo en los dispositivos de segunda generación o tercera generación de Unify ustedes tienen unas herramientas por ejemplo el de la derecha es segunda el de la primera el de la izquierda es primera generación siempre hay unas herramientas de entorno RF entonces acá voy a activar en dos access points al mismo tiempo el analizador RF para poder ver los detalles el analizador RF me permite a mí poder hacer un barrido completo en 2 GHz y en 5 de forma simultánea pero quiero que tengan en cuenta de que cuando ustedes ejecutan este barrido el access point no está transmitiendo está en un modo como se dice escaneo justamente buscando cuáles serían las interferencias que nos podrían afectar y vamos a explicar en un momento esta información Jeffrey no sé si estás ahí aquí hay dos preguntas bueno han reiterado varias veces sobre una consulta y preguntan si es posible programar yo imagino que lo que quieren hacer es un envío a un correo electrónico específico que nos que nos diga si hay eventos en la red y si algunos equipos dejaron de estar como se llama adoptados bueno sí efectivamente con este controlador que tenemos ahí en realidad hay una opción que viene activada en la consola por defecto que se llama activar alertas por correo electrónico y las alertas son todo lo que encasilla una campanita que puede ser un equipo desconectado puede ser digamos access point que generan demasiada interferencia y eso está afectando críticamente el desempeño de la red o intentos no autorizados también efectivamente ahí para que las alertas se puedan enviar tenemos que tener este check activado y al mismo tiempo en la parte de controlador tenemos que haber configurado el servidor de correos para que esto pueda ser enviado ok excelente dice por aquí hay otra consulta dice que diferencia tienen los equipos que son US con los internacional ya los equipos internacionales efectivamente como su nombre lo dice están diseñados para ser usados en diferentes países del mundo la diferencia tiene que ver con el rango de frecuencia probablemente dos no lo van a notar pero en cinco si deberían ustedes encontrar una diferencia en la parte de aplicaciones más eso lo vamos a ver porque yo tengo acá un equipo US y acá tengo un equipo internacional los equipos internacionales pueden trabajar en cualquier rango de frecuencia que el equipo lo permita en cambio los equipos que son versión US solamente pueden trabajar en las versiones de Estados Unidos ¿por qué? porque el equipo está bloqueado por hardware cuando tú configuras el controlador lo vimos ayer en la primera ventana te pregunta el país pero si el hardware es US no interesa qué país tú configures automáticamente te pondrá las restricciones de Estados Unidos o territorios FCC para ser más preciso lo que es Estados Unidos Canadá Alaska y Puerto Rico si no me equivoco entonces hay que tener eso en cuenta lo importante es trabajar obviamente si trabajamos fuera de los territorios FCC tenemos que usar versiones recomendables internacional a los que están dentro de territorios FCC es obligatorio ojo es obligatorio usar equipos de arquitectura certificada de FCC como las versiones US por eso es que les agregamos una pequeña etiqueta en la caja del producto como para poder diferenciarlo ok otra consulta más dice cuando adoptamos un access point es posible mapearlo a otro puerto si si queremos cambiar el puerto se puede hacer en este caso el cambio de puerto si es un poquito más complejo yo tengo que conectarme al Cloud Key a través de un digamos un servidor SFTP y poder extraer un archivo y modificar los puertos del sistema evidentemente se puede hacer pues algo que lo podríamos agregar en un próximo laboratorio porque es un poco extenso pero si es factible poder modificar no solamente el puerto de escucha que es el el puerto 8080 sino que a los otros puertos que tenemos en los sistemas ok Luis sé que todavía no tal vez pero para que lo tengas ahí presente hay un compañero Daniel López que está consultando que él tiene problemas para hacer los aplings inalámbricos entonces pero como dijiste que no lo vas a hacer hoy tal vez puedas dar una referencia porque dice que está teniendo problemas con eso ya justamente el app link lo vamos a lo vamos a hacer vamos a hacer una configuración de ello y voy a explicar cuáles son los tips importantes para que el app link les pueda funcionar entonces eso lo vamos a ver me parece que unos 15 20 minutos más después de justamente la parte de escaneo RF y ordenamiento de frecuencias ok hay otro compañero que dice que cuando él trata de loguear el crowd que contra la página de wikiti está teniendo problemas de intermitencia ya si tenemos algún problema de intermitencia es porque estamos teniendo algún problema en la parte de bloqueo en la parte de comunicación sería algo muy extraño necesitaríamos igual que son casos ya puntuales por favor compartan la información a través de nuestro foro igual se los mencionaba el día ayer de repente a veces hay problemas que no son muy habituales por ejemplo en la intermitencia el Word of Sablin vamos a revisar el día de hoy entonces es importante que puedan enviar la información para poder revisarla recuerden que ahí siempre me pueden escribir igual yo y otros compañeros como Cody también está ahí directamente que les ingeniera la parte de Unify les podría ayudar bastante o igual estoy yo y ahí siempre nos pueden escribir con arroba vnt guión Luis Ortega o arroba vnt guión Cody y nos invocan justamente al post para poder comentarles aportarles directamente entonces ya la parte técnica sí les pediría que lo manejemos por ahí ok y una consulta más para que pueda seguir avanzando dice parece que hay un compañero José Molina que tiene problemas cuando hace la configuración desde el celular el AP se bloquea ya esos problemas creo que podría ser ese último a través de si está usando el sistema que les mostré que es el app directamente conectándome un controlador la única opción que eso se pueda bloquear es que tenemos versiones desactualizadas puede ser o versión desactualizada del firmware del AP uno dos versión desactualizada del app o tenemos algún problema de comunicación pero yo creo que básicamente debe ser que algo no está actualizado o el controlador en realidad está desactualizado siempre como lo mencionaba es muy importante que el controlador esté actualizado el app actualizado si no tenemos las versiones correctas recuerden que siempre que lanzamos una nueva versión de firmware controladores actualizamos todos los productos obviamente para que todos sean compatibles con las nuevas opciones o nuevas herramientas que los diversos productos pueden tener entonces el único motivo por el cual podría estar presentando ese inconveniente es el mencionado perfecto vamos a continuar un poco ¿te parece Jeffrey? si podemos podemos seguir adelante ahí me quedan un par de consultas pendientes pero las hacemos cuando avanzamos listo vamos a avanzar el punto 3 y 4 para luego hacer unas preguntas y pasar al tema de guardia sapling en el punto 3 tiene que ver el ordenamiento de frecuencias entonces el ordenamiento de las frecuencias tenemos que hacerlo mucho a través justamente de manera inteligente nosotros vamos a minimizar esto tenemos vamos a dejar un momento esto acá pero tenemos nuestro mapa que es muy importante trabajar ayer vimos cómo agregar un mapa a las imágenes la cobertura ahí la podemos proyectar información detallada de los equipos también faltan bueno ahí tenemos los 3 modelos de access points que tengo ahorita en gestión entonces ¿cuál es el detalle? si yo hago por ejemplo un zoom vamos a imaginarnos que esos 3 equipos están instalados en esas ideas de posiciones ¿cuál es lo importante? lo importante acá es verificar que primero los equipos que son adyacentes entre sí o sea están uno al costado del otro jamás repito jamás usen la misma frecuencia en el caso de 2.4 se puede usar el canal 1 el canal 6 o el canal 11 como se ha ordenado acá perfectamente en la banda de 5 podemos trabajar con el canal bueno cualquiera de los canales son muchísimos canales pero siempre tratando de usarlos más separados 44 36 y en este caso tenemos 149 se ha ordenado correctamente usualmente los access points ojo se ordenan siempre correctamente pero acá hay un detalle muy importante en los equipos yo no he ordenado frecuencias todavía de forma manual lo he dejado de manera automática entonces conforme cada equipo reinicia hace un pequeño análisis de espectro muy rápido y toma la decisión de qué frecuencia trabajar pero hay un problema de dejarlo en modo automático el problema es cuando se nos va el suministro eléctrico o tenemos que reiniciar el switch y trabajamos por POE ¿por qué? porque cuando tú prendes el switch con 15 AP 20 AP al mismo tiempo todos los equipos hacen barrido al mismo tiempo es muy probable que al hacer el barrido todos al mismo tiempo cometan errores y varios utilicen frecuencias adyacentes entonces ese es un error muy frecuente en las redes cuando lo dejamos de forma automática yo recomiendo siempre que conforme los vamos prendiendo los dejemos de manera automática para que el access point escoja su mejor canal y luego esos canales que el access point ha escogido los pasamos de forma manual por ejemplo este access point escogió el canal 6 y 36 entonces yo me voy de forma manual al equipo acá escojo el canal que él el mismo ha buscado 6 por ejemplo y el canal 36 listo y guardo cambios entonces efectivamente ya le dije que él debe guardar esas frecuencias pero vamos a suponer que este access point el que es corporativo como se dan cuenta la aurora desapareció del equipo del centro porque apliqué un cambio este equipo corporativo me está reportando ciertos problemas cierta pérdida de inestabilidad vamos a decir que los clientes nos han mencionado que está muy inestable entonces yo puedo suponer de que tengo interferencia es muy probable que no sea yo el que me genera la interferencia sino de repente estamos con límite con otra propiedad otro terreno entonces efectivamente tenemos interferencia de un tercero que nos está afectando entonces en esta parte nosotros vamos a visualizar nuevamente en pantalla central estas gráficas de analizadores de espectro justamente para poder comprenderlas y entenderlas claramente qué es lo que nos quieren decir yo he realizado el barrido con dos equipos de analizador de espectro el AP corporativo generación 3 y justamente el equipo generación 2 ambos están muy cerca uno del otro y acá vienen algunos detalles por ejemplo el equipo generación 3 tiene justamente un sistema de mayor sensibilidad de antena y una mayor sensibilidad de antena significa una mayor cantidad de amplificación de energía la amplificación de energía es buena y mala buena porque nos genera a veces mejor cobertura mala porque a veces puede generar mayor absorción de ruido en este caso nos ha generado un poco más de absorciones de ruido que justamente el equipo de generación 2 este es un hardware igual bastante antiguo el AP corporativo que estoy mostrando en la primera prototipo que nosotros tuvimos el hardware que ustedes ya encuentran en el mercado tiene esto mejorado y ya no tiene tanto problema de absorción de interferencia entonces a nivel de productos ¿qué significa esto? en el fondo ustedes pueden ver unas líneas en diagonal esas líneas corresponden a la frecuencia que el equipo está trabajando en este caso está trabajando en la frecuencia 11 pero el canal 11 el canal 11 en 2 GHz igual comparte parte del canal con el 10 con el 9 con el 8 y parte con el 7 por eso es que en 2 GHz se usa 1 6 y 11 porque son canales que no se comparten entre sí tenerlo eso siempre en cuenta y si usamos ancho canal de 40 como pueden observar el espacio de contacto es mucho más grande inclusive el canal 3 con el canal 11 ya chocan entre sí y evidentemente no se recomienda mucho poder trabajar pero veamos qué es lo que nos dice nuestro propio canal en este momento nos informa que tenemos una utilización del 40% ¿qué significa la utilización? la utilización corresponde directamente a lo que viene a ser qué tanto tiempo libre tiene esa frecuencia ojo qué tanto tiempo libre tiene esa frecuencia en este escenario la utilización de ambos equipos es diferente por ejemplo cuando hizo el barrido el equipo del Edu encontró que la utilización está en uso solamente 27% pero cuando él hizo el barrido 40% es muy probable que justamente hay otro equipo que transmitió en ese momento por eso escuchó más utilización pero ¿qué tiene que ver la utilización? las frecuencias se utilizan en base a tiempos en base a tiempos para poder transmitir entonces el tiempo corresponde a un valor que se llama el 100% si yo utilizo 40% digamos que otro AP utiliza ese 40% yo máximo podré usar 60% así tenga cualquier access point del planeta mi capacidad máxima de uso sería 60% de mi AP en esa frecuencia en ese canal ¿por qué? porque ya 40 está siendo utilizado por otros access points entonces evidentemente esa utilización es parte del estándar del 802.11 y esto te permite entender si un canal está realmente muy complicado por ejemplo miren lo que ocurrió con el 3 el canal 3 lo comenzó a marcar de color rojo porque encontraba una utilización del 66% no importa que tú tengas muy buenos niveles de señal porque esa frecuencia ya está siendo ocupada un 66% del tiempo por lo tanto a ti te quedaría aproximadamente un 44% de la capacidad de tu AP si es que solamente eso no cambiara entonces adicionalmente te marca el nivel de interferencia como pueden observar la interferencia la marcó bastante fuerte menos 53 me imagino que esta interferencia corresponde al access point número 1 que justamente estaba también transmitiendo en ese momento en la parte inferior nos aparece un logotipo como de wifi es justamente que la interferencia que se ha detectado es en este caso a nivel de wifi el equipo también hace el barrido al mismo momento en la banda de 5 GHz y efectivamente acá nos puede mostrar justamente valores muy interesantes podemos observar que cada equipo también tiene sus líneas diagonal en este caso estaba en el canal 151 y este equipo está trabajando en el canal justamente 38 entonces podemos ahí visualizar cuáles son las utilizaciones que diversas frecuencias pueden tener si la trabajamos en 20 MHz van a ver que algunos canales tienen utilización 0 algunos tienen 10% otros tienen 18 y realmente la gran mayoría tiene 0 5 y aquí hay un canal que está sobreusado en realidad tiene un uso en ese momento que se detectó acá también lo marcó un poco alto bueno 20% no mucho en realidad pero cuando hizo el barrido acá lo sobredetectó con demasiado uso y por eso lo marca como una advertencia que es un canal no recomendado entonces tenemos que siempre buscar un canal que tenga la menor cantidad de utilización y en relación a la interferencia pero sobre todo utilización que la utilización sea lo más bajo posible para yo poder tener mayor cantidad de tiempo para transmitir entonces esta es la forma en la cual yo debo analizarlo y quiero que tengan en cuenta de por qué a veces no se recomienda los anchos de canal grande miren miremos este caso en este caso solamente de todos los bloques de 20 que ven en la parte inferior solamente uno está afectado pero ese bloque que es uno en 20 afecta a un bloque completo de 40 y afectaría a todo el bloque de 80 por lo tanto si yo quisiera trabajar 80 MHz eso no es posible ¿por qué? porque el error de una frecuencia más pequeña afecta un ancho de canal más grande entonces hay que tener en cuenta que necesitamos evidentemente siempre frecuencias más libres para poder tener este tipo de operaciones perfecto vamos a ver también la lista de los APs que nos generan interferencia es algo que el controlador también nos incorpora y nos ayuda justamente también a entender qué frecuencias nos podrían estar afectando en la parte del desempeño ya vimos justamente que podemos manejar el tema del ordenamiento de frecuencias ya vimos cómo hacerlo de forma manual y en la parte de análisis hay una opción que se llama puntos de acceso vecinos en español o ROGE que lo se llama en inglés nos permite acá tener una lista como se dan cuenta es una lista de access points y en las últimas 24 horas miren por ejemplo yo he visto 80 access points a pesar de que encontramos muchos access points inclusive más de lo que esperamos hay access points que por ejemplo tienen un impacto muy negativo inclusive varios del 0% son vistos con niveles de señal mínimos menos 92 menos 93 no nos afectan mucho se han visto pero no nos afectan realmente calculo que hasta access points que no tengan un número del 20% no te afecta considerablemente pero si tenemos access points con porcentajes muy altos esto si nos puede afectar lo que ocurre es que todas estas redes que vemos en la primera parte son redes que yo tengo localmente en mi propiedad son redes internas pues se los estamos viendo algunas son ocultas entonces evidentemente los diversos access points las están viendo de forma constante y las acaban de ver justamente ahorita entonces acá podemos visualizar access points que ya son de mis vecinos y efectivamente puedo visualizar cuál es el impacto que van teniendo más cerca a qué access points se vieron y efectivamente cómo los podrían afectar cada uno de ellos podemos nosotros ver digamos redes utilizadas en la banda 2 redes utilizadas en 5 como se dan cuenta en 5 siempre hay mucho menos interferencia por eso es que se recomienda bastante el tema de 5 IAhertz obviamente para obtener mejores características mejores capacidades para poder operar y obviamente así podemos interpretar esta gráfica de información de otros APS perfecto antes de pasar al punto de configuración del mesh bueno nos toca ahora ver el tema de la configuración del mínimo nivel de señal vamos a ver dónde está esta opción de activación y configuraciones grupales que nosotros vamos a manejar para el mínimo RSCI y también podemos ver cuál es el nivel de señal que se recomienda en este caso por ejemplo no se recomienda forzar más de menos 75 lo voy a explicar justamente por qué y dónde se aplica y configurar las potencias siempre con una diferencia de 3 dB entre 2 y 5 también lo vamos a aclarar justamente ahora para poder configurar el mínimo nivel de señal es algo que lo configuramos en los access points en la parte de radios pero en este momento no me está apareciendo la opción ¿por qué no aparece? porque hay ciertas opciones avanzadas de la configuración inalámbrica que tú tienes que activar de forma manual para poder activar estas opciones te vas acá a la parte de configuración sitio y hay una característica dice activar características avanzadas obviamente te da una alerta que te pide que si no tienes realmente el conocimiento no sabes cómo usarlos que por favor no las modifiques hasta que no hayas revisado los manuales porque evidentemente si modificas por modificar podría ser que la red se vuelva un poquito inestable entonces esto está cambiando la clave de configuración de los equipos ah no es la clave de logueo listo entonces una vez que aplicamos este menú vamos a regresar ahora y ahora ya tenemos acá unas opciones que dicen avanzadas entonces esas opciones avanzadas que es lo que tienen vamos a expandir cada una de ellas nosotros tenemos un mínimo RCCI y voy a explicarles qué significa esto un mínimo RCCI tiene que ver directamente con el mínimo nivel de señal para que la conexión sea permitida y vamos a hablar ahorita un poco acerca del roaming que es a donde vamos con esto siempre muchos usuarios nos comentan cómo el roaming funciona cómo el roaming se puede trabajar ABC etc el roaming en realidad no lo decide el access point el roaming lo decide directamente los dispositivos que se mueven en este caso los móviles las laptops las tabletas etc entonces los teléfonos tienen un problema a diferencia de las laptops las laptops tienen una capacidad extra de batería y constantemente están escaneando buscando siempre a nuevos access points que tengan mejor señal así que siempre digamos hacen un salto mucho más eficiente los teléfonos no hacen eso porque se quedan sin batería entonces qué ocurre el teléfono no abandona su AP hasta que el nivel de señal es insostenible o sea es insoportable por ejemplo el access point el usuario se mueve la señal baja menos 60 menos 70 menos 75 menos 80 menos 85 cuando llega a menos 85 que es muy cerca al punto de interferencia la comunicación se corta pero se corta por pérdida de pins por estabilidad cuando la comunicación se va por completo el teléfono recién hace un escaneo se conecta al siguiente AP y evidentemente hace el salto eso puede tomar un poco más de tiempo entonces el mínimo RCCI lo que hace es forzar a la expulsión por ejemplo si el dispositivo móvil no alcanzara un nivel de energía de menos 75 automáticamente el AP lo va a expulsar es como un mínimo de conexión contra el AP ahora menos 75 es un buen valor podría si queremos ser un poco más exigentes lo podemos llevar hasta menos 70 más de ello no se recomienda porque sería ya un nivel muy exigente hay que tener cuidado y lo importante es que si van a hacer pruebas de cobertura para ver los niveles de señal tengan en cuenta que no es la misma energía que desarrolla una laptop que desarrolla un teléfono así que si van a hacer las pruebas de niveles de señal la tiene que hacer con un teléfono por ejemplo vamos acá a la parte de clientes donde está mi teléfono acá tengo yo mi móvil y por ejemplo mi móvil está bueno estoy ya prácticamente un metro y medio de los equipos así que tengo un nivel de señal como dice acá de menos 44 dB o sea prácticamente estoy perfecto pero cuál es el detalle que eso es acá si yo me alejo 10 metros eso cambia entonces tengo que probar exactamente en la vida real cuánto es el nivel de señal entonces yo calculo a partir de menos 72 menos 73 se puede hacer la expulsión por ejemplo recuerden que cada 3 decibeles es la mitad de energía que nosotros vamos trabajando entonces en este caso lo aplicamos de esa forma ahora las potencias es algo también que yo lo prefiero trabajar siempre de forma personalizada por ejemplo podría yo poner una potencia inicial vamos comenzando con 8 y en 5 le voy a poner 11 ¿por qué? siempre a la frecuencia de 5 se le recomienda poner 3 dB más que la frecuencia de 2 y es un tema muy simple la frecuencia de 5 y a hertz es el doble que la frecuencia de 2,4 para ser más preciso por lo tanto su pérdida de propagación es el doble aproximadamente ¿eso qué significa? que la señal de 5 así tengamos aire libre ojo ninguna pared ningún obstáculo su pérdida de energía será evidentemente en el espacio entonces para que las coberturas de 2,4 y de 5 sean muy parecidas en ambientes libres sin obstáculos me estoy refiriendo obviamente que tengo que darle el doble de energía a 5 y a hertz entonces evidentemente acá le puedo dar hasta 11 dBm y acá le daría 8 dBm para poder trabajar entonces sería una muy buena práctica los niveles de señal siempre se recomendarían que sea el mismo para 2 o para 5 ahora si en 2 tenemos mucho ruido y queremos forzar el salto antes esto lo podemos poner diferente si gusta lo podemos poner en menos 70 depende mucho de cada uno de los ambientes y se configura esto de repente por cada uno de los APs ahora ¿puedo configurarlo esto de forma grupal? por supuesto que sí por ejemplo lo estoy aplicando digamos ahorita de forma personalizada un access point pero si me dicen quiero configurarlo esto de forma grupal se puede hacer por supuesto que sí ayer lo habíamos mostrado que tenemos una opción para hacer configuración grupal de los access points y en la configuración grupal si nos vamos a radio vamos a ver que en opciones avanzadas también tenemos la opción de poder configurar el mínimo nivel de señal o configurar la potencia personalizada si es que ustedes lo desean podemos poner una potencia baja digamos a todos los equipos y luego evidentemente podemos hacer las modificaciones según sean necesarios los casos perfecto Jeffrey no sé si tienes alguna consulta alguna duda antes de pasar a la parte de Mesh para complementar un par de preguntas ok al parecer todo el mundo está poniendo bastante atención y están entendiendo porque hay poquitas preguntas y eso es bueno pero aquí hay un par de preguntitas dice en la configuración del servidor de correo para el envío de correos desde el dispositivo hay problemas cuando se usa Office 365 yo lo tengo configurado siempre con cuentas de Gmail nunca he probado con una de Office realmente pero sé usuarios que han puesto su correo de Hotmail en el envío así que no debería haber problema es un tema que podría ser más un tema de Fargo local o bueno el dato está mal ingresado pero con cuentas de Gmail pueden trabajar fácilmente ok dice hola buenos días ¿hay algún canal en YouTube para ver más videos? bueno eso sí tenemos bastantes canales igual si no me pueden buscar en mi canal personal igual no sé si en cómics ya lo tiene listo pero bueno igual yo tengo mi canal ahí con información me buscan como Luis Ortega creo que está así mi nombre y no estoy acá logueado pero no sé si lo podemos ver creo que le puse Luis Ortega BNT no sé si está así sí ahí está entonces ahí en mi canal igual tengo varios videos estas demostraciones bueno y algunos videos antiguos voy a justamente el mes que viene voy a subir videos nuevos de todas las actualizaciones de los productos igual la demostración de configuraciones están ahí para que ustedes lo puedan revisar y bueno hay muchísimos canales de varios distribuidores no distribuidos no la parte de trainers certificados que también promocionan sus propios materiales de educación pero ya es un tema que ustedes lo podrían buscar directamente sí también para comentarles que Incomex va a ser un micrositio donde va a haber muchísima información de igual manera pueden usar el canal de Luis pero Incomex también está preparando un sitio para que nuestros clientes puedan asistir y ver todo lo que vamos a subir por ahí dice otra pregunta al cambiar las frecuencias de los access points también aplica para las configuraciones mesh sí eso vamos a ver justamente ahorita en el caso de las frecuencias hay que tener mucho cuidado con el tema de mesh pero vamos a ver ahorita justamente el laboratorio que es bastante sencillo ok dice si los apestan más o menos a unos 25 metros uno del otro el canal puede estar puede ser el mismo canal o los valores deben de cambiar evidentemente deben de si son canales en digamos más que la distancia si son equipos que físicamente en la vida real se logran alcanzar sus señales evidentemente las frecuencias tienen que ser diferentes o sea en una zona de conflicto por ejemplo vamos a poner nuestro mapa para verlo esto de acá en una zona de conflicto ¿cuál es la zona de conflicto donde estoy moviendo justamente el mouse? en la parte del medio en la parte del medio jamás el usuario debe recibir señales de dos APs que usen la misma frecuencia si no eso no va a funcionar vamos a tener muchísimos problemas en realidad muchísimos entonces siempre tenemos que buscar por ejemplo ahorita se han ordenado uno seis y once ok si físicamente los tenemos de esta manera y este equipo uno no escucha a los clientes del uno o del otro lado pues no hay ningún problema podemos trabajar pero si estos access point voy a ponerlo digamos de forma intencional estuvieran de esta forma uno contra uno esta parte digamos intermedia sería un campo de batalla de frecuencia entonces los clientes hablarían a los dos APs y los dos APs hablarían a sus clientes cruzados eso significa una pérdida de rendimiento de mínimo un 50% en realidad entonces es un error muy común tener este tipo de configuración por eso es que no es solamente importante la distancia ahora si la distancia fuera así pero los clientes no se escuchan entre sí porque hay una zona muerta de cobertura no habría problema pero si es que efectivamente se logran escuchar los clientes entre sí hay que tener eso mucho cuidado ok aquí están haciendo pareciera que apenas dejé estas preguntas todo el mundo comenzaba a consultar bastante ¿cada cuántos están realizando releases nuevos de los firmware? eso aproximadamente cada dos semanas a tres semanas usualmente hay una actualización muchas veces solamente es para corregir pequeños detalles y ya con una nueva versión de controlador que eso sale prácticamente todos los meses hay una nueva versión ya vienen algunos cambios más grandes generalmente un cambio de controlador involucra nuevas herramientas nuevos reportes algunas nuevas vistas o nuevas opciones en la parte de configuración y los fingers generalmente son fixes o son correcciones de algún problema reportado o alguna inestabilidad que se haya presentado o compatibilidad porque recuerden que en el wifi siempre hay que mantener la compatibilidad actualizada entonces podría ser alguno de esos detalles ok aquí hay dos preguntas que en realidad podrían unirse en una dice una con el tema de pérdida de ancho de banda que distancia recomienda entre cada equipo para minimizar la pérdida y la otra que podría ir amarrada de esta dice que que tan importante es cambiar los canales uno a uno o dejarlos en automático como lo mencionaba vamos hablando de los canales primero como lo mencionaba los canales los podemos dejar en automático porque el equipo escoja el problema es que si todos los equipos se apagan juntos y se prenden juntos porque todos hacen barrido al mismo momento y al hacer barrido al mismo momento es muy probable que cometan errores por eso es que los primero los vamos prendiendo los dejamos en automático los pasamos luego a manual y si hay problemas de rendimiento por interferencia hacemos ajustes de frecuencias si fuera necesario ahora lo importante y es algo que lo converso a veces con muchos colegas muchos compañeros lo importante es entender el problema el problema como dicen los usuarios ustedes encuentran el malestar muchas veces en la red ¿cuál es el malestar? la red está lenta hay cortes hay intermitencia eso no es el problema eso es el malestar encontrar el problema es una habilidad que ustedes pueden desarrollar justamente con la información ¿cuál podría ser el problema? el problema puede ser que los equipos usen frecuencias iguales adyacentes de repente no en el mismo piso pero el access point que está en el piso siguiente está en ese canal entonces yo tengo que hacer barridos justamente para detectar y entender cuál es el causante del problema entonces el problema puede ser en algunos casos conflicto de frecuencia en otros casos sobrecobre sobrecobertura o sea el equipo genera demasiada cobertura y eso afecta el rendimiento de otros access points tenemos también el otro factor que encuentro mucho es el tema de muy pocos APs muchos APs o sea sobrecobertura por exceso de potencia a veces o demasiados access points demasiado ruido en la parte de banda y a veces el tema de los obstáculos no calculan bien los obstáculos otro factor importante es la falta de energía y la energía puede faltar en ambientes donde hay mucha densidad por ejemplo si quieren poner wifi en una sala de conferencia no es lo mismo probar la sala sin personas que con personas si ustedes tienen una sala de conferencia llena de personas el nivel de energía por lo menos puede bajar 10 puntos y la gente me dice ¿por qué baja 10 decibeles 10 puntos? porque las personas son agua y el agua difracta la onda en otras palabras la energía o la fuerza de propagación se pierde entonces son factores que uno va aprendiendo en el tiempo pero es importante que tengan en cuenta ahora como les digo el ordenamiento de las frecuencias es sumamente importante por eso es que lo pusimos en este pequeño taller para que ustedes entiendan que es crucial que los equipos no tengan frecuencias adyacentes como están viendo el canal 1 acá eso está mal esto nos va a generar problemas estamos viendo en los dos APs de la izquierda pero siempre tener canales obviamente organizados por ejemplo abusar el canal 3 el canal 5 el canal 7 de 2.4 nunca se debe hacer los únicos canales que se usan en la banda de 2.4 es 1 6 y 11 el resto de canales son compartidos con estos 3 canales que acabo de mencionar entonces esa es una mala práctica que también he detectado en algunas implementaciones no sé si quedó más claro Jeffrey lo aclaré o terminé de marearlos por completo no 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 está muy bien la respuesta por acá dice en caso de reportar algún fallo en un error de algún new release se puede volver al firmware anterior y cuál es el tiempo de respuesta por parte de soporte para intentar solventar el problema ya temas importantes gracias por la pregunta es un tema muy importante que lo toque siempre que nosotros vamos a hacer una actualización de un controlador es más una cosa es actualizar un controlador y otra cosa es actualizar un firmware actualizar un firmware simplemente ustedes le dan acá actualizar y actualizar pero qué pasa si ustedes quieren regresar el firmware de la P miren es sumamente sencillo te vas a la parte de configuración de un access point te vas a la opción de gestionar y hay una opción donde tú pegas acá el link entonces te vas a nuestra página web o te vas al foro por ejemplo vamos a ir al esto usualmente lo encontramos en el foro en inglés vamos a ir al foro por ejemplo este de acá solamente para tenerlo como referencia y en el foro en inglés ustedes van a encontrar siempre los releases que tenemos por ejemplo en la parte de Unify entonces en la parte de Unify ustedes se van a un release a veces hay liberaciones de fingers nuevos vamos a ver por ejemplo se están discutiendo o probando este entonces cuando queremos hacer un firmware de prueba siempre la actualización es muy sencilla nos mandan un reporte diciendo cuáles son los cambios que se está corrigiendo y acá te mandan unos links por ejemplo estoy yo con el Access Point este es el UAP Pro entonces el UAP Pro 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 acá está el Edu perdón entonces agarro copiar derecho le doy acá copiar vínculo listo me voy al controlador y le digo personalmente actualizar a este firmware ah lo copié mal es copiar copiar la dirección del vínculo perdón entonces acá copiar la dirección del vínculo no copiar el texto ahí está y le doy actualización personalizada es más está con las 5 bueno es la misma versión que tengo yo ahorita la 5 perdón la 3 7 40 61 15 que es la misma que dice acá 3 7 40 no hay ninguna actualización pero si quisiera retroceder ahí en el foro siempre igual está hacemos de esta manera un retroceder sin necesidad de desinstalar todo el controlador ahora siempre cuando van a hacer una migración importantísimo súper importante donde está en la parte de mantenimiento descargar un backup ustedes acá al menos solo ajustes deben descargar backup y se lo guardan recuerden que el backup se genera en un archivo especial ese archivo efectivamente ustedes lo guardan ya en su computadora y recuerden que ese firmware perdón este backup que hemos generado solamente sirve para la versión actual que es una versión 5.4.11 acá el controlador también especifica cuál es la versión que tiene 5.4.11 entonces solamente es para esta versión en adelante si tú haces un backup ahorita 5.4.11 pero lo quieres subir tu backup en una versión 5.4.7 en la consola no te lo va a permitir entonces antes de hacer una actualización de la consola importante siempre tener un backup evidentemente para evitar cualquier accidente que ocurra en el momento que subo el finger o actualizo el producto usualmente les digo yo hago un backup pero casi nunca lo utilizo muy rara vez lo utilizo y usualmente cuando tenemos que utilizarlos es porque la computadora o el ordenador o el servidor tiene problemas para tener la instalación del software y eso ya es usualmente detectado problemas con el antivirus problema con el Java o problema ya con el sistema operativo a nivel de permisos para que el software se instale a nivel de base de datos entonces esos son factores ya terceros por la falta de privilegios al momento de la instalación y obviamente si intentamos hacer una actualización y no tenemos los privilegios la actualización podría hacer un crash o sea podría colapsar por eso les digo súper importante que ustedes tengan el backup ante cualquier eventualidad ok ok Luis dos preguntas más y para que puedas continuar dice un compañero que cuál sería la distancia recomendada entre los equipos para no no dañar el desempeño de la red inalámbrica la distancia recomendada a nivel de metros es algo que no digamos no lo puedo confirmar porque eso va a depender de las potencias que se tengan de la energía que se utilice bueno de las condiciones del ambiente no es lo mismo un cuarto vacío que un cuarto con escritorios con roperos con mesas con estantes etcétera eso puede variar varía también según las divisiones entonces yo usualmente proyecto más o menos la siguiente cobertura a nivel general para lo que es oficinas la señal de 2,4 usualmente atraviesa dos paredes para lo que son laptops y una pared para lo que es smartphones digamos con mucha facilidad en el caso de 5 GHz atraviesa solamente una pared para laptops y cero paredes para lo que es teléfonos paredes cuando me refiero es concreto armado si las divisiones son de drywall por ejemplo es más fácil poder que las señalas atraviese basado en este principio debemos tratar de tener un access point por ambiente es el diseño ideal y obviamente reducir la cantidad de energía que el access point tiene ahora esa técnica aplica mucho en la banda de 5 en la banda de 2 es muy difícil contener la señal porque la señal se pasa de un ambiente a otro así que la forma en la cual se trabaja hay que hacer pruebas de cobertura en realidad ya con la experiencia de las pruebas de cobertura digamos del escenario como decimos nosotros probando un piso hacemos un copy paste al resto de los pisos del edificio de esa manera diseñamos nuestra red inalámbrica ahora ya con la experiencia como les digo eso no lo van a necesitar hacer mucho porque basa con que ustedes vean la estructura confirmen que la pared por ejemplo es concreto o la pared es drywall y ya más o menos van a tener una idea de qué access point utilizar la otra pregunta que es digamos o podría ser que se complemente con eso que siempre nos dicen cuál access point cubre más en realidad todos cubren lo mismo en un ambiente libre pero varía la cobertura con obstáculos los equipos que tienen antenas mejoradas como los LR en adelante nos ayudan mucho a mejorar la cobertura si tenemos presencia de obstáculos ok y la última dice que si puedes hacer un pequeño repaso de la recomendación sobre la elección de los canales ya bueno lo mencionamos antes de pasar al mesh directamente en la parte de los canales cuando nosotros trabajamos en la parte de configuración recuerden que primero lo dejamos de forma automática pero luego que ya le hemos dejado el equipo de forma automática lo pasamos nosotros a los canales que el equipo está trabajando ese sería el primer paso que vamos a hacer por ejemplo bueno acá el canal 1 no está bien porque está haciendo conflicto así que lo tenemos que cambiar a qué canal el 11 tendría que hacer porque al costado está el 6 el único canal que me quedaría sería 11 por eso es que justamente los mapas son importantes para ver el ordenamiento de frecuencias para que sepas exactamente qué equipo está digamos más cerca o en proximidad a otro access point entonces el canal que podría usar no recomendaría el 44 tampoco porque el 44 está muy cerca al 36 trataría de usar un canal un poco más lejano vamos a ver qué canales tenemos acá tenemos el 157 entonces preferiría tal vez usar el 149 o podría usar un canal de FS la única diferencia es que los canales de FS toman más tiempo en activarse así que eso tengan en cuenta pero son viables por completo entonces yo preferiría usar estos canales sin ningún inconveniente y de esa manera obviamente ordenaría yo las frecuencias tenemos que primero poner los equipos en los planos dejarlos trabajar por defecto con el auto canal luego pasarlo a manual sus canales o seguir haciendo las correcciones y luego hacer las respectivas pruebas justamente de rendimiento y si hay que aplicar niveles de señal para la expulsión con la regla del mínimo RCCI que hemos visto hace un momento lo podríamos hacer directamente ahí según el valor que quedamos correspondiente como recuerden menos 75 es un número bastante recomendado para este tipo de forzada del salto perfecto vamos entonces ahora a continuar con lo que viene a ser la parte de laboratorio mesh para esto tengo un pequeño una propuesta que vamos a trabajar entonces yo tengo otros access points que voy a agregar para que podamos hacer esta configuración cuáles son los pasos para que esta configuración funcione punto número uno activar el salto automático ante la pérdida del uplink vamos a ver donde tenemos esa opción adoptar todos los radios todos deben tener el mismo firmware tema muy importante asignar un grupo inalámbrico potencias de transmisión igual a todos los UAP del salto identificar la opción de localizar para ver la etiqueta de los equipos porque son varios del mismo modelo y quiero etiquetarlos ubicarlos en el mapa van a estar todos cableados luego los voy a retirar los repetidores y los voy a instalar a unos 3 a 4 metros uno de distancia localmente así que voy a moverlos físicamente y luego vamos a identificar que el repetidor uno se repite inalámbricamente contra el equipo bueno básicamente es como confirmar porque ya el repetidor uno debería autoconectarse contra el AP de exterior esperamos 3 a 5 minutos básicamente para el aprovisionamiento este tema de los 3 a 5 minutos es algo que en la próxima actualización también se va a disminuir creo que a 15 segundos estaban tan interesantes todavía no se las puedo mostrar pues es una versión interna pero ya prácticamente va a reducir bastante el tiempo de conexión entonces vamos a empezar a hacer esta configuración comenzamos primero confirmando una opción que se llama el wireless uplink el wireless uplink tiene una opción que se llama justamente el failover que se recomienda para el tema de trabajar en mesh ahora ¿qué significa esta opción? y esto quiero aclararlo si ustedes no van a trabajar el modo repetidor deberían tenerlo desactivado y les explico por qué los equipos tienen una opción para autobuscar a sus otros APs a nivel de comunicación entonces los monitorean a través de un protocolo multicast y a través de ese protocolo multicast efectivamente desarrollan ellos la habilidad de poder detectar a los equipos que se desconectan alámbricamente o sea siguen prendidos pero se han desconectado por cable entonces si nosotros no tenemos un router que procese multicast porque por defecto lo hace con la puerta de enlace o sea el gateway de la red que es el router usualmente el problema es que los equipos van a estar reiniciando inalámbricamente de forma aleatoria y ustedes lo pueden experimentar como desconexiones entonces es importante que ustedes siempre sepan de que el router que tienen en la red maneje ese tema de multicast en el caso de nuestros routers en Unify obviamente lo soportan sin ningún inconveniente y lo podemos trabajar pero si es otra marca asegúrese por favor de que siempre el router esté soportando la parte de multicast pues ahora voy a adoptar los equipos perfecto ya los tengo acá adoptados los estoy provisionando lo que vamos a hacer es seleccionar a estos cuatro access points que participan del grupo inalámbrico los voy a editar y voy a hacer algunas configuraciones particulares primero el canal lo voy a dejar en este caso vamos a ponerles vamos a dejar el canal en automático ya que el equipo decía cómo se autoconfigura para el tema de laboratorio 8 canal de 20 la potencia las vamos a dejar en medias para todos los equipos por un tema de la creo que tengan buenos señales en las distancias el mínimo nivel de señal no lo voy a aplicar acá no se recomienda al menos para la prueba inicial no el grupo inalámbrico sí hay que aplicar hay que aplicar el grupo inalámbrico igual a todos exacto ya los tenemos ahí yo estoy en otra parte perdón no vamos a confirmar estamos acá configuración grupal yo estaba en otra en otro menú no correspondía estaba un poco extraño el canal lo vamos a dejar como está las mínimas opciones de esto lo vamos a desactivar mínimo RCCI también desactivar la parte de potencias media acá es también media el grupo inalámbrico hay que asignarlo el que hemos trabajado para la parte de wifi tiene que tener su grupo inalámbrico asignado ponemos en cambio en cola perdón esto ya está en cola perfecto y aplicamos cambios entonces ya tengo ahí aplicando las configuraciones de los equipos entonces lo que vamos a hacer ahora es reducir un poco nuestro mapa vamos a ver nuestra topología y voy a yo agregar los otros access points que nos están faltando que imagino vamos a ponerlos por esta parte uno el dos y el tres perfecto en este caso yo estoy vamos a poner detalles ya cada uno va levantando no tienen nombre este primero sé que es el repetidor 3 porque físicamente lo tengo identificado pero cuando a veces nosotros instalamos los productos no sabemos cuáles son cada uno de ellos por ejemplo estos dos access points prácticamente tienen el mismo nombre entonces selecciono uno de ellos me voy a su menú y aquí hay una opción que dice localizar cuando le doy localizar el equipo hace que el led parpadee y acá lo estoy viendo físicamente es el repetidor número 2 entonces pongo repetidor número 2 eso es básicamente para obtener ordenado y este obviamente en consecuencia sería el repetidor número 1 listo entonces ya los tengo configurados ya los tengo aprovisionados vamos simplemente a la cobertura verificarla ya todos están transmitiendo este se le pasó un poco la potencia quiero saber a ver qué potencia tiene pues es un equipo de más potencia igual ah que la antena es de 6 dbi bueno tiene una sobrecarga de energía pero bueno no importa lo vamos a trabajar igual como está en la propuesta entonces como pueden observar todos los equipos me indica que en este momento están conectados justamente de manera digamos cableada lo que vamos a hacer es pasarlos a deforminar entonces vamos a quitar el localizar para que no esté parpadeando y vamos a moverlos ahora inalámbrica bueno inalámbricamente porque están por cable lo pueden ver todos por cable quiero saber si vamos a refrescar esto porque dice un resize de la ventana y se congeló la parte de iluminación de cobertura ah ya este es si es un tema del resize vamos a ver justamente el detalle acá voy a conectarme nuevamente listo mapas ya ahí está perfecto entonces acá quería bajar un poco el nivel de la señal solamente como referencia listo entonces ahora me esperan por favor un minuto lo que voy a hacer es mover físicamente los tres access points de forma inalámbrica solamente con energía con sus fuentes de poder para que se comience a establecer la red mesh y podemos ver exactamente cómo se va ordenando esperamos un minuto por favor un minuto Gracias. Perfecto. Listo, ya los moví físicamente. Ahora, mientras los equipos reinician, que esto va a tomar alrededor de unos, un minuto más, un minuto adicional para negociar, más o menos calculo que será dos o tres minutos, efectivamente ya esta gráfica debería comenzar a actualizarse. Obviamente los equipos los están marcando como desconectados y luego debería corregir automáticamente la topología. Mientras esto va ocurriendo, quiero pasar al tema de explicarlo. Los otros dos puntos van Steering y Airtime Furnace para ganar un poco de tiempo y luego regresamos justamente a verificar cómo esto se ha configurado. ¿Qué es el Van Steering y qué es el Airtime Furnace? Porque en la parte de Mesh, prácticamente con la configuración que hemos hecho, los equipos se van a autoconectar solos. Van Steering y Airtime Furnace. Entonces, vamos a explicarlo, estas opciones, dónde están y dónde ustedes las pueden configurar. En los Access Points, ustedes tienen unas opciones que aparecen cuando habilitamos las opciones avanzadas. Ahí tenemos Van Steering, voy a poner un poco esto más grande. Ahí tenemos Van Steering, justamente, y tenemos Airtime Furnace. Primero vamos a hablar de Van Steering. Por defecto, viene desactivado. ¿Qué significa el Van Steering? Es una opción para orientar las nuevas conexiones a la banda de 2 o a la banda de 5 GHz, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, las opciones son Preferir 5 y Balanceado. Ahora, ¿cómo funciona? En realidad, lo que te consume, digamos, lo que te afecta en el rendimiento de los Access Points, no solamente es la cantidad de usuarios. No es un balanceo simple de usuarios, sino que es la cantidad de tiempo de transmisión que generan los usuarios. En otra palabra, utilización de tiempo. Entonces, el Preferir 5 lo que hace es que las nuevas conexiones siempre las trata de enviar a la banda de 5, a pesar de que, efectivamente, la banda de 2 puede estar libre. Entonces, esta forma es como para obligar a los nuevos clientes que se intente conectar a 5. Pero, ¿qué pasa si el dispositivo móvil no tiene 5? Entonces, ya le permite la conexión en 2.4. Pero el primer intento lo intenta enviar a 5. No se recomienda mucho a menos que tengamos, digamos, demasiados equipos en 2 GHz en el escenario. Más se recomienda el método balanceado. ¿Qué significa el balanceo? El balanceo detecta o analiza qué consumo de tiempo aire estamos teniendo en cada uno de los, digamos, en cada uno de las bandas. Entonces, si una banda está muy saturada, 2 o 5, efectivamente, trata de forzar los nuevos clientes o los nuevos clientes inalámbricos que se quieran conectar a la otra banda. Si muy saturada está la de 2, nos pasa a los clientes a la de 5. Ojo, los nuevos clientes, no los clientes actuales. Y si la de 5 está muy saturada, no por cantidad de clientes. Recuerden, siempre la saturación es por consumo de tiempo aire, lo que llamamos utilización. Efectivamente, va a tratar de orientar los clientes a la otra banda. Si la de 5 está saturada, obviamente, los intenta enviar a la banda de 2. Este sistema lo hace de forma automática realmente. Entonces, no es que tengamos un límite de usuarios, sino es que nos permite, obviamente, distribuir de una forma mucho más inteligente la conexión contra las bandas. Si queremos, de preferencia, 5, tratando de forzar todos a la banda de 5. O podemos usar el método balanceado que se recomienda bastante. ¿Qué significa el AirTime Fairness? El AirTime Fairness es un protocolo básicamente para penalizar o castigar a los clientes mal conectados. Esta opción no la deberíamos usar a menos que hayamos tenido un problema de diseño en la red. Que es, por ejemplo, yo diseño la red, pero lamentablemente no contemplé el área real de cobertura Wi-Fi o no hice las pruebas de cobertura Wi-Fi. Entonces, efectivamente, cuando los clientes se conectan, a veces se conectan con niveles muy bajos y eso afecta el desempeño de toda la red y por ahí motivos no me permiten instalar más access points o reubicar el access point para tener un mejor desempeño. Entonces, yo lo que tengo que priorizar cuando tengo este tipo de problemas es el desempeño de la mayoría de usuarios. Entonces, al momento que yo lo activo, el protocolo de AirTime Fairness lo que hace es justamente mejorar, digamos, el desempeño de los dispositivos que están efectivamente bien conectados. Y los dispositivos que tengan bajos niveles de señales son penalizados. De esa manera, la mayoría de usuarios que estén bien conectados va a poder navegar muy bien, va a tener su capacidad, su servicio. Y los que estén mal conectados, pues lamentablemente van a ser muy penalizados, inclusive probablemente no tengan ni siquiera capacidad de conexión o capacidad de comunicación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en AirTime Fairness y el tema de BAN Steering. Vamos viendo un poco cómo va nuestro repetidor. En esta parte creo que, vamos a ver si está bien hecho el wireless app link. Está, sí, contra la P de exterior. Simplemente estamos ahí esperando que termine el aprovisionamiento. Vamos a ver cómo está en la parte del mapa. Perfecto, repetidor 1 ya se conectó. Bueno, los otros repetidores faltan todavía que se indexen. Están esperando que el 1 confirme. Y hasta que el 1 no comparta la red y obviamente cree la seguridad directamente, todavía esto va a tomar un tiempo. Entonces, ahí, por ejemplo, el repetidor 1 ha reiniciado. El problema es que tengo los otros dos APs que pueden estar intentando conectarse a los otros equipos porque están muy cerca en proximidad. Entonces, pero igual, vamos a dejarlo que esto se autoconfigure solo para ver cómo realmente aplica los cambios. Entonces, ahí, bueno, podemos ver que están aislados, están prendidos, pero están sin red. Bueno, eso debería autoconectarse solo. Lo vamos a ver ya cuando justamente la red se restablezca. Entonces, ahí hemos hablado un poco de lo que es el Van Steering, Air Time Fairness. Me falta hacer la demostración del app educativo. Bueno, lo vamos a hacer de una manera bastante rápida. Y para eso voy a compartir nuevamente la pantalla del móvil. Yo también tenemos un app que es el educativo, que justamente permite a mí conectarme contra un servidor. En este caso, la IP del servidor, quiero confirmarla, es la 1.8. Perfecto. Entonces, vamos a ingresar la IP, 192.168.1.8. El usuario es VNT. Y el password, vamos a ponerlo acá. Perfecto. Este debería ser. Listo. Entonces, vamos a hacer una prueba básica primero del parlante, a ver si está operativo. Ahí lo deben haber escuchado. Vamos a seleccionar a ver otro mensaje de voz. Vamos a cancelar esto un segundo. Y acá vamos a probar esto. Este es un test de tu sistema de adresión público. A ver este de acá. Para establecer el nivel de audio, cambie a través de la facilidad con estas mensajes que juegan en repito. Haz ajustes como necesito para asegurar un nivel de sonido clara y confortable. Exacto. Exacto. Ah, esto está aquí dentro de la llamada, pero disculpen. Entonces, efectivamente ahí puedo yo visualizar justamente el tema del parlante. Puedo hacer justamente el tema de las transmisiones. Entonces, nosotros podemos hacer una grabación. Por ejemplo, acá podemos sumar una grabación. Bueno, permitir acceso al micrófono. Sí. Y hacemos simplemente una grabación de pruebas para reproducirla en un instante. Lo vamos a grabar. Bueno, lo grabé con el nombre que es básicamente la hora. Y cuando hacemos un broadcast, por ejemplo, seleccionamos un parlante. En este caso podemos hacer un broadcast primero usando una grabación. Hacemos simplemente una grabación de pruebas. Para reproducirla en un instante. Entonces, ahí terminó justamente el broadcast. Está todavía en uso el parlante. Esperando que verifiquemos este tema. Y ya está listo. Y pasaría justamente a un tema de SpeakNow. Vamos a esperar que cargue la sesión. Ah, se cerró el app. Ahí se ocurrió un problema. Voy a intentarlo nuevamente. Podría ser un tema del dispositivo. Porque el app se... Lo tuve que desinstalar y volví a instalar por credenciales. Vamos a probarlo nuevamente. Bueno, si tienen este inconveniente, sí. Ese es un tema de mi teléfono. Todavía no lo he logrado solucionar. Pero ustedes podrían transmitir con sus dispositivos móviles. Es un problema local que tiene mi móvil direccionalmente. Pero bueno, igual nosotros podemos hacer todas las transmisiones en tiempo real. Sin ningún inconveniente. Pueden programar la parte de calendario con el app también. Para hacer transmisiones personalizadas. Y bueno, tiene la parte de settings. La parte de volumen. Bueno, la parte de las grabaciones. Que lo podemos nosotros manejar en sí. Perfecto. Vamos a ver si ya está establecida nuestra configuración de tipo mesh. ¿Cómo se ha establecido? Ah, acá ocurrió un pequeño detalle. Es justamente lo que ya había visto que me parecía que iba a pasar. El repetidor 1 se enganchó contra el parlante. Esto es básicamente por el tema que los equipos están muy cerca en proximidad. Y cometen a veces ese error. Pero acá lo que vamos a hacer es el repetidor 1 reconfirmarle. Simplemente que es contra el AP de exterior. Es que lo ven, digamos, con niveles de señal muy altos. Por eso es que efectivamente puede cometer este error. En el caso del repetidor 2, vamos a simplemente verificar cómo está. El repetidor 2 llegó a detener el Mesh. El guarda esa Blink. No, todavía no tiene señales. Y el repetidor justamente 3 está conectado. Ese debería autocorregirse con la actualización. Ese sería con el repetidor 2 que todavía no está provisionando. Entonces, en el tema del mesh. Bueno, es muy poco, digamos, difícil probarlo en un ambiente muy pequeño. Por eso evidentemente se recomienda espacios más grandes. Y obviamente para no tener esta confusión de que el access point se está tratando de repetir de otro los APs. Por ejemplo, acá lo reinició el AP corporativo. ¿Por qué? Porque todos tienen altos niveles de señal. Entonces intentan conectarse contra uno, contra otro. Porque está en extrema proximidad. Entonces, esto es algo que nosotros, bueno, no deberíamos tratar de hacer en las prácticas. Tener varios access points prendidos. Si los apagar el resto, que no van a participar del mesh, el equipo ya se ordenaría justamente mejor por el tema de los niveles de señales. Jeffrey, no sé si tienes alguna pregunta de acá mientras ordeno las frecuencias. Ok. Dice don Nelson Melián, ¿se puede repetir inalámbricamente de otro equipo que está repitiendo ya inalámbricamente? ¿Y cuál es el límite de saltos? El límite de saltos en este caso estaríamos hablando hasta de 32 saltos. Estos dos equipos que voy a seleccionar los voy a retirar del grupo inalámbrico para que no nos genere la confusión. Vamos a simplemente, acá en la parte de administración, a darles a desactivar. Listo. Lo que les mencionaba. Los repetidores efectivamente pueden conectarse uno al otro y hacer varios saltos sin ningún inconveniente. Solamente en este caso los únicos equipos que vienen con el protocolo embebido son los radios mesh. Todos los que son los UAPM, UAPACM, perdón, que son la versión Pro o la versión básica, pueden hacer esta configuración del multisalto. Solamente estos hardwares directamente. Y me parece que se te quedó por ahí pendiente, si es posible, repetir de un equipo que ya está repitiendo. Sí, exactamente. Esa es justamente la idea. Bueno, acá lo puse un poco en la pantalla. Si nosotros, bueno, este es mi laboratorio inicial. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un mesh que está conectado por cable. Este mesh repite el primer repetidor, pasa al segundo y pasa al tercero. Bueno, la idea era poder replicar exactamente este laboratorio. Pero justamente se me combinó la comunicación de los repetidores a justamente los radios principales. Entonces, por esa manera estaba un poco demorando. Pero esta es finalmente la regla o la red que nosotros queríamos construir. Ok, hay otra pregunta aquí. Que si puedes repetir el tema del uplink y el anámbrico y el problema de dejar el check activado con el tema del multicas y por qué los equipos se reinicen. Ya. Entonces, vamos a, primero, esto está, se me movió la pantalla. Primero vamos a ver justamente el tema donde se configura eso. Nosotros tenemos esta opción que es justamente el wireless uplink. El wireless uplink es una opción que los equipos tienen para autobuscar en la red a sus dispositivos. O sea, sus otros access points. La búsqueda que hacen a los access points es a través de tráfico multicas. Entonces, si el router no puede procesar el multicas de la red, por algún motivo los paquetes son dropeados. Efectivamente, lo que ocurre es que los access points reinician, no completamente, sino de manera parcial, por unos segundos, el sistema para intentar forzar nuevamente a que se establezca la conexión. Entonces, eso se experimenta como una pequeña desconexión inalámbrica. Eso no ocurre cuando tú trabajas con el router de Unify. Y generalmente con la mayoría de routers esto funciona muy bien, pero hay unos routers que son tal vez muy home o muy básicos. Entonces, no procesan el tráfico multicas y efectivamente podría generar cierto inconveniente en el desempeño de este protocolo. Por eso es que les decía que si no van a trabajar el repetidor inalámbrico, ustedes lo pueden desactivar para no tener este inconveniente. Ok. Luis, recuerdo que en las certificaciones nos enseñaste algunos materiales y qué tanto se refracta la señal en esos materiales. ¿Podrías explicar a los compañeros algo sobre ese tema? Ya. Con respecto a la refracción en la parte de materiales, podríamos considerar que los metales son, digamos, los metales densos, son los que, digamos, encabezan la lista con los materiales más complicados, por el tema de que la energía es muy difícil que la pueda atravesar, especialmente, por ejemplo, construcciones que son completamente de acero. En segunda categoría tendríamos a lo que es el concreto, en general, concreto armado, porque tiene siempre, pues, alta, una gran densidad y, bueno, obviamente está combinado con acero. Luego tendríamos ahí lo que serían los vidrios, pero, digamos, vidrios de seguridad o los vidrios con, digamos, perimetrales que se usan a veces, los que son a prueba de impacto, que son solamente doble o triple vidrio, que genera también una pérdida bastante grande. Luego tendríamos ahí, por ejemplo, el otro factor en la lista, que, digamos, de más a menos, sería la parte de ladrillo o la parte de construcción de un muro, pero de ladrillo. Usualmente, con el muro de ladrillo, tiene bastante espacio libre dentro, pero, obviamente, es bastante denso en la estructura. Y luego entra la categoría, tal vez, como personas, como el atenuador más grande, ¿no? Porque, mientras más personas tengamos, efectivamente, eso afecta bastante a la propagación de la señal inalámbrica en sí. Y, obviamente, objetos más ligeros, por ejemplo, como, digamos, madera o la parte, por ejemplo, pequeñas divisiones de drywall o un vidrio muy simple, generalmente el impacto de atenuación es baja. Pero, usualmente, metales densos, concreto, son los principales atenuadores que nosotros tenemos. Ok, por aquí hay una consulta, dice, ¿qué pasa si tenemos 10 repetidores? O sea, si hay 10 saltos, ¿cuál sería el rendimiento en el décimo salto? Sería la mitad de la mitad de la mitad 10 veces. Y les explico realmente para qué sirven los saltos. La opción del mesh es algo que se utiliza principalmente para complementar a una red. Y eso quiero que quede bastante claro porque, de repente, muchos estamos pensando en utilizar mesh en los proyectos. Personalmente, yo no uso mesh en ningún proyecto. Todos los proyectos los salgo de manera cableada, justamente para mantener la capacidad de la red inalámbrica. Entonces, eso es justamente el diseño que siempre se recomienda para obtener, obviamente, muy buenos rendimientos, muy buenas capacidades y características. Ahora, si nosotros comenzamos, digamos, a hacer una red inalámbrica de tipo mesh de forma ilimitada, obviamente, la capacidad del equipo que va cableado es alta, pero esa capacidad se comparte la mitad con el siguiente. Lo que le queda a él, esa mitad, se comparte con el otro. Por lo tanto, eso es mitad-mitad. Y luego, si tengo otro salto más, sería mitad de mitad de mitad. Entonces, eso, obviamente, va a ir bajando por un tema de performance que la red, justamente, va sufriendo un poco. Ahora, la red in mesh está diseñada para ambientes grandes, de poca cantidad de usuarios y poca densidad de tráfico. Entonces, digamos que las redes mesh están diseñadas como para expandir, justamente, a las redes principales que nosotros tenemos. Ahora, el uplink puede ser en la banda de 5, el acceso en 2,4, efectivamente, y eso nos permite, obviamente, mejorar más aún el desempeño o tratar de obtener, justamente, más capacidades. Pero, igual, eso es muy relativo a un factor que también hay que considerar, que para que el mesh funcione, como se dan cuenta, todos se han configurado en el mismo canal. Entonces, eso es un problema, porque si los equipos comparten el mismo canal, obviamente, van a tener un poco de interferencia al momento de hacer sus, digamos, sus comunicaciones de acceso a sus dispositivos. No los uplink, que es la comunicación entre ellos, sino la comunicación de acceso a los dispositivos. Ahora, a eso hay que sumarle las interferencias que podría tener esa frecuencia en las implementaciones. No por nosotros, sino por terceros. Entonces, evidentemente, eso podría también afectar negativamente. Ok, Luis, yo creo que esas serían ya como las últimas consultas que nos hicieron. Ah, perfecto. Bueno, ahorita justamente estaba revisando a ver hasta dónde se pudo autoestablecer el mesh. Bueno, en este caso, me dio un error. Todavía sigo esperando que el repetidor 2, por algún motivo, no me está indexando, aunque dice ya contra el repetidor 1. Bueno, voy a... Sí, está conectado contra el repetidor 1, pero todavía no ha refrescado esto en la configuración. Sigo esperando que todavía se pueda conectar el repetidor 2. Parece que hay un detalle eléctrico, tendría que revisarlo con el equipo. Pero ya podemos ver que se conectó contra el 1, bueno, y el 3 se conectó contra el 1, porque no encuentra el 2, pero sí le encontró el 3. La línea, la marca de color naranja, porque imagino que el nivel de señal es bajo. Vamos a confirmar, no más, cuál es el nivel de señal que estamos teniendo. Y es de menos 69, porque claro, lo tengo un poco con una pared de obstáculo. En la banda de 5 está intentando hacer el uplink. Por eso es que efectivamente está un poco débil la señal y lo marcó de color naranja. La configuración en realidad es bastante sencilla, necesitamos un poco más de espacio. Y bueno, acá voy a revisar qué pasó con mi repetidor 2, pero parece que hay un tema de tiempo, creo que debe ser, o bueno, energía, vamos a ver qué pasó con el repetidor, pero no se logró indexar contra la solución. Pero pudimos ver que en el caso del 1 y el 3 se pudieron establecer, que son los equipos que estaban desde el principio ya comunicándose. El equipo 2 lo muestra como desconectado, eso es lo más extraño. Así que imagino que tengo un problema eléctrico, creo que no ha logrado encender. Voy a revisar qué pasó. Si el equipo estuviera prendido físicamente, debería marcar insolado. Significa que el equipo está prendido, pero no tiene red y debería repetir de forma inalámbrica. Pero por algún factor lo marca totalmente desconectado. Eso quiere decir que el equipo no está propagando red y no ha logrado encender. Es probable que lo haya conectado mal. Voy a revisarlo ya terminando la presentación. Entonces, ya concluyendo un poco lo que teníamos en el demo, hemos hablado mucho acerca de las diversas opciones. Ya un poco nos hemos pasado el tiempo. Vimos un poco el tema de la parte educativa. Ligeramente vimos que tenemos una página demo. UNT que ustedes pueden usar para revisar diversas opciones del controlador. Recuerden que igual, no había mencionado esto, pero en el foro van a encontrar ustedes más información acerca de los productos. Igual, laboratorios completos van a encontrar también ahí. Y evidentemente tienen también curso de certificación que me habíamos conversado, si no me equivoco, el día de ayer. Hay cursos de Ubiquiti justamente que tienen como objetivo en la parte de Unify ayudarles a conocer más de la solución. Este es como un express de alguno de los puntos del controlador que hemos revisado. Y pongo mis datos en pantalla. Jeffy, no sé si de repente hay una pregunta final o algunas preguntas que tú quieras hacerme. O daríamos ya por concluido justamente el seminario. Ok, esto me parece bastante interesante. ¿Se puede hacer una configuración basada en Red Mesh y dejarla fija? ¿Dejarla fija a qué te refieres, por ejemplo? Montar la red inalámbrica en Mesh y no tocarla mal ni programar hacer los links alámbricos. Claro, en realidad una vez que quede establecida, la solución queda como automático. En realidad si se perdiera uno de los links, los equipos se reordenan directamente y vuelven otra vez a configurar el salto. Entonces eso ya no hay necesidad de, digamos, volverlo a modificar o volverlo a conectar en sí. Ok, por aquí nos dice Don Berner, que muy buena presentación y que te agradece mucho por toda la información. No, gracias. Estoy bastante contento de todos los clientes. Bueno, ya no quiero quitarles un poco más de tiempo. Nos hemos pasado casi 20 minutos de lo estimado. Primero quisiera agradecerles a todos por el tiempo que nos han brindado para esta charla. Y también por ayudarme justamente con el tema de las consultas, preguntas. Y evidentemente si ustedes tienen cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de duda, siempre quedamos bastante abiertos a su comunicación. Por mi parte, nuevamente les agradezco. Espero también que justamente me confirmaron en Income's que el material se los debe enviar el lunes a más tardar. Igual esto va a quedar colgado en YouTube, si no equivoco, para poder justamente apoyarlos en todo esto. Perfecto. Bueno, que tengan un excelente día. Y bueno, ya prácticamente es viernes, un excelente fin de semana a todos. Y muchísimas gracias por haber participado de este seminario. Y esperamos siempre su retroalimentación y para desarrollar nuevos temas y poder complementar mucho el tema de proyectos. Recuerden que siempre en las soluciones de Ubiquiti ustedes van a encontrar bastante valor agregado para los proyectos. No solamente a un producto que establezca una comunicación, sino que nos permita desarrollar negocios y poder construir redes para las personas. Bueno, despido. Los dejo con Jeffrey con las últimas palabras. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpan, hay un ruido ahí. Están haciendo trabajos aquí en Income's. Pero les agradecemos a todos por estar atentos a los seminarios. En Income's vamos a estar tratando todo el tiempo de estar de la mano con Luis para que nos esté ayudando con todas estas herramientas. En cada uno de los países hay personas que están capacitadas, que los pueden ayudar, pueden acudir a ellos. Y si hubiera algo que ellos no puedan resolver, siempre tenemos la gran ayuda de Luis. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.